...el estado de esta jornada, en paz en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Por derecha va levantando la pelota de la América, busca... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De América! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Adrián Ramos! ¡Adriancho! ¡Cómo le llegó! ¡Cómo le entró esta pelota! ¡Y en 17 minutos se abre la cuenta en el Clásico Vallecaucano! ¡Villarrica-Cauca! ¡Aquí está tu hijo! ¡Uno por cero el partido! ¡Y esa! ¡Y esa era la jugada! ¡Ricardo Henao Calderón! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Sin duda un golazo esta de la América de Cali! ¡Sobre 17, 18 minutos! ¡El centro clarísimo! ¡Desde la zona derecha! ¡Y mire cómo le pega de bien! ¡Seco el remate abajo! ¡Uno a cero a favor del Rojo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo a favor del América! ¡Ya lo habíamos dicho! ¡Esto arrancó en medio de emociones! ¡Y aquí hay tiro penal a favor del equipo Escarlata que gana uno por cero! ¡Vamos a ver la jugada! ¡Golazo a favor del equipo! ¡Defintiva para el Clásico! ¡Y no dejaba! ¡Gol! 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 definitiva, porque en 20 minutos de la parte inicial, que el clásico está, 2 para la América 0 para el Deportivo Cali, el panameño Tejada otra vez en el marcador hay júbilo rojo en el Pascual, y esa y esa era la jugada Ricardo Henao Calderón Aseguró Tejada, durísimo Durísimo le pegó la pelota Aquí viene Milton, reventó la barrera Le echasaba Pablo Armero Armero que viene, ojo que le ganó a Breiner Belalcázar, Armero en contrapié, 4 contra 1 Llega Armero, aquí puede llegar el tercero, lo sirvió por el centro ¡Qué gol, goloso! ¡Goloso! ¡Gol de América! ¡Superioridad numérica! La consigue La protagoniza Armero y el que define el panameño otra vez Luis Carlos Tejada Hansel, señoras y señores en 32 minutos El clásico Tiene 3 para la América 0 para el Deportivo Cali ¡Hay júbilo rojo en el Pascual Guerrero! ¡Y esa! ¡Y esa era la jugada Ricardo Henao Calderón! ¡Fútbol manía! ¡NCN! La jugada de su origina en una acción de ataque del Deportivo Cali en un cobro de tiro libre de Milton Rodríguez pega la barrera el rebote los rebotes tanto ofensivos como defensivos han sido en el partido para la América de Cali en velocidad gana Armero y simplemente le deja servidita le deja la servidita la opción a Luis Tejada que define ante el arquero Oscar Córdoba ¡Buen gol este de la América! ¡Jugado el Deportivo Cali! ¡Aquí está! ¡Completica la acción! ¡Mire, mire Armero! La ganó muy bien ¿no? en el rebote y ahí mire 4 contra 1 4 contra 1 muy lenta la reacción de la gente del Deportivo Cali y simplemente por superioridad numérica por velocidad gana el América Pablo César Arrango John Valencia otra vez el balón para Pablo César Arrango va entregando por el medio para Vélez hay peligro Vélez frenó dejó para Arrango ¡Qué rápido es el América! ¡Goloso! 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 Gustavo Adrián ¡Qué rápido es el América! ¡Cómo toca! ¡Cómo abre los espacios! ¡Llega la cita! ¡Y la pelota al fondo de la red! ¡Para el cuarto por parte del América! ¡Bien jugado! ¡Bien librado! ¡Por parte del equipo Escarlata! Mira el cruce llegó desde la derecha de Pablo César Arrango Ramos que se interpone el balón al fondo de la red 4 por 0 está el partido hay fúbilo rojo en el clásico y esa y esa era la jugada Ricardo Anao Calderón ¡Fútbol manía! ¡RSN! Mira qué calidad la de lateral la de Iván Vélez el pase perfecto para Arrango y Arrango la habilitación al corazón del área donde llega el goleador Gustavo Adrián Ramos y Oscar Julián Ruiz el árbitro del partido ¡Impecable! El mejor árbitro del fútbol colombiano ¡Levanta la braza!